Familia, ya usted habrá escuchado, es que Mercurio está retrógrado, no que no viajes, no que no firmes contratos, no que no hagas esto. Yo quiero conectarme ahora inmediatamente, ¿verdad? Para hablar de las ventajas de este tránsito, nos acompaña la astróloga y tarotista Carla Tofano o Tofano, mía sorella. Buongiorno, ¿cómo está esto? ¿Tobene? Buongiorno, buenísimo Tofano. Tofano. Oye, Carla, vamos a ir directamente al grano. ¿Cómo le puedo sacar provecho? ¿Qué sí debo hacer de Mercurio retrógrado? Ok, estamos en la última semana de la retrogradación de Mercurio y hay una cosa que me parece importantísima destacar. Mercurio retrograda todos los años, al menos cuatro veces, tres veces este año, para darnos la oportunidad de, en vez de seguir avanzando como pollo sin cabeza hacia adelante, tener una pausa y que se permita un proceso como de reflexión, tiene que ver con la mente. Mercurio es el planeta que rige las comunicaciones, que rige la tecnología, pero también sobre todo los procesos mentales. Cuando Mercurio retrograda, la invitación es a bajar un poco el ritmo de la comunicación y a reflexionar, pensar, pensar, revisar cosas que ya hayamos hecho, si estamos trabajando en proyectos creativos, es un buen momento para ir al borrador y corregir lo que no esté bien. Perfecto, Carla. Tú hablas de una fórmula R. Yo tengo una que se llama la fórmula RG, pero tú tienes la fórmula R. Cuéntame cuál es la fórmula R. La fórmula del R debería ser aplicada siempre en todos los Mercurios retrógrados y es la de recalibrar, reflexionar y reconsiderar. ¿Por qué? Porque justamente nos ponemos mucho más introspectivos. La mente cuando Mercurio está retrógrada es menos lógica, es un poco más emocional, es un poco más como la mente de las personas que tienen más estimulado el lóbulo derecho del cerebro. Entonces, podemos tener reacciones muy impulsivas, pero siempre responden a la necesidad de entrar en el subconsciente y valernos de cosas que no estamos atendiendo y que vale la pena visitar, mirar con atención para justamente poder tener una comunicación más asertiva hacia afuera. Por eso todo se obstaculiza, porque lo que Mercurio quiere es que nos demos cuenta de que hay que bajar el ritmo y reflexionar. Me encanta, me encanta y de hecho le vamos a dejar de tarea a nuestra gente para que usted con esa fórmula R escriba cada área a la que usted o con la que usted debe trabajar precisamente en este Mercurio retrógrado. Antes de irnos, por favor, ¿qué dice el tarot de este momento para nuestra audiencia? Sé que tiene una carta y nos va a decir rápidamente. Ok, vamos a sacar una carta rápidamente. El Diablo. El Diablo es el arcano mayor número 15 y es una carta que nos dice no entregues tu poder, no pienses que porque las cosas no salen a la velocidad que tú decidiste que tenía que ser, no están saliendo bien. A veces cuando las cosas se obstaculizan son oportunidades para ver las cosas desde otra perspectiva. Aprovechalas y recoge tu poder y actúa de manera creativa. Esa es la invitación del Diablo. Perfecto, Carla Tofano, aunque da mucho miedo esa palabra, ese nombre, aquí nosotros estamos en la manera más positiva del mundo, en enfrentarnos a lo que hay que enfrentarse con fe, con fe en acción. Gracias, Carla. Gracias.